La política de equidad e igualdad de género se comenzará a implementar en el Sistema Educativo Nacional con el objetivo de erradicar la discriminación por motivo de género. El Ministerio de Educación, en coordinación con FOMILENIO II, presentó el plan de implementación de la política de equidad e igualdad de género en el Sistema Educativo Nacional. El titular del ramo enfatizó que la política de igualdad de género se comenzará a interiorizar en la comunidad docente para que sea llevado a las aulas y se generen los cambios necesarios. Lo primero que debemos hacer es comenzar a trabajar con los maestros y maestras del Sistema Educativo. Ya tenemos un plan para que este tema se posicione en la formación de maestros en servicio y en la formación inicial de maestros. El director del FOMILENIO II detalló que se invertirán 3 millones de dólares en la implementación de la política, con la que también se busca igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y educativo. En la política destaca que hay una diversidad, sobre todo, de oportunidades educativas relacionadas principalmente con la educación técnica, donde típicamente han tenido más espacio los hombres que las mujeres y parte de lo que se quiere también hacer con la política es promover una mayor participación de las mujeres en la formación técnica. Hay otros problemas que están identificados en la política que están relacionados a la enorme cantidad de dificultades que suelen enfrentar mujeres en situaciones vulnerables, como por ejemplo aquellas que caen en una situación de embarazo y que eso básicamente repercute en una interrupción muchas veces definitiva. La política de género que implementará el Ministerio de Educación se ejecutará en los diferentes niveles educativos. Para ello se ha creado una unidad de género que tendrá a cargo la implementación de dicha iniciativa.